Y hoy día llegamos a Ushuaia, donde nos quedamos una noche, un día y medio, explorando y luego regresamos a Estados Unidos. Se está acabando. Se está acabando. Acabamos de pasar el Drake Passage, el mar de oces, el pasaje Drake. Y no fue lo que esperábamos que iba a ser. De hecho, estamos llegando a Cabo de Hornos. Acá el mar está súper bravo, pero no se siente. Y fue nuestro último día de navegación, porque hoy día ya estamos llegando a Argentina, a Ushuaia. Miren esto. Como estábamos que pasábamos por, le digo, esos de los mares más movidos, todas las cosas, llegó la gente del barco y las tiró al piso. Las cosas que se pueden romper. Nosotros pensábamos que se había caído. Miren abajo ahí, ahí como está todo en el piso. Miren ahí, me siento. Sí, cómo se siente es realmente... Bueno, esto para los que vengan argentinos y tienen que traer billetes de 100 nuevos. Los antiguos no te los aceptan, casi a mí no me aceptaron aquí. Y billetes de 20 te pagan mucho menos, de 50 también, así que de 100 creo que son los que más valor tienen aquí. Bueno, no pudimos hacer mucho tampoco, pero lo que sí pudimos hacer fue comer este monstruoso... ¿Cómo se llama? Centoya, ¿no? Cocochi, ¿dónde vamos a comer? Centoya. ¿Dónde? Estamos en el viejo Ani, ¿no? Vamos a comer Centoya. Un restaurante nos recomendaron así. Sí, así que vamos a esperar aquí porque hay fila. No hay fila, sí, pero bueno. Centoya. Centoya o King Crab, le dicen aquí. Famoso por aquí por Ushuaia, así que tuvieron que comerlo. En un restaurante súper, súper clásico, parece una taberna. La verdad que es todo muy rico todo. Y grande. Ahora sí, vamos a explorar el segundo día y el último aquí en el fin del mundo. Vamos a ver. Bueno, quieres… Ok. ¿Ves que me corta un poco? Oh, ok. Sí. Lo que pasa el jugo está acá. ¿No? El cagrejo te puede ahorcar tranquilamente con esa horario Buen día Estamos en el correo Estamos en la encenada primero Pero estamos en el correo del fin del mundo Aquí puedes mandar tus postales Estampar tu pasaporte Y poner tus stickers Hola Buen día ¿Mata? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Mapa tiene? ¿Mapa? ¿Para qué preguntarle? ¿Perdón? ¿Esto es eso? 600 pesos Pobres Estos son 1,100 pesos Ya, listo Y eso si quiero mandarlo ¿A dónde quieres enviar? ¿A Estados Unidos? Sí California Son Estos son 7,90 No, no alcance Pero no tengas angustia Mandala Bastante angustia Tienes el crucero para... ¿Dónde queda el carajo? ¿Qué es para vos el carajo? Andate al carajo Es... Que te vayas a hacer como... Como de la mierda, ¿no? No La... 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 Fragata tiene tres pales Trinquete, mayor y mesana En el mayor Está el carajo Está el nido de cuervos Está el... ¿Arriba? La barquilla, claro Cuando te mandan al carajo Elévate Cobra más visión Bueno Muchas gracias, maestro Que lo vean muy bien A ver Para todos ustedes Que pensaban que no iba a grabar en Shoya Pues sí La verdad que es la primera vez Y algunas cosas Pues yo no las grabo rápido Porque me gusta todavía conocer un poquito el lugar O escucharlo o entenderlo No grabé la primera vez que fui Pasamos muy poco tiempo Tres, cuatro horas Ahora sí tuvimos más tiempo Y por eso pues pueden darle me gusta, suscribirse y comentar En estos momentos La Tierra del Fuego El conocido fin del mundo Lo hemos logrado Lo hemos conocido ¿A quién vas a mandar? A mi mamá Oh, no puse de un nombre Pues el señor es un personaje Ya, con fe Van al crucero Cuentan sus penas Chau Que te vaya bien ¿Si? Nos vemos pronto entonces Chau y gracias Cuérense mucho ahí Pase por la paciencia Gracias Carlos Chau 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 Hola 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 Qué interesante el lugar Qué bonito Bueno, seguro que vamos a volver No hemos tenido tiempo de explorar la Encionada Que es el único parque nacional Que es el único parque nacional Que tiene Que conecta con el mar Pero lo más interesante fue el señor ¿Por qué no estampé mi pasaporte oficial? Pues porque yo tuve un problema pero inconveniente Entrando No me acuerdo si fue a Malasia o Singapur Que me preguntaron Por qué tenía el sello de Machu Picchu Que no era oficial Y me dijeron que no lo hagas Es un documento oficial Y después leí a internet Y sí Puedes tener problemas en algunos países Entonces no lo hice Mi pasaporte pero no es tan fuerte Así que no creo Cualquier cosa puede agarrarse Para no dejarme entrar a algún lugar Y ahora estamos en la bahía La Pataya Miren Bueno Estamos en el verano fueguino Como le dice Estamos a 7 grados Y el problema fue que Nosotros hemos dejado las cosas ya listas Para que se las lleven al aeropuerto Y no saqué ropa suficiente Ahora me estoy haciendo el bravo A ver si hace frío el agua Esta zona está muy tranquilita Y hay muchos turistas Eso es lo que me alegra Muchos turistas argentinos principalmente Pueden creer que Pueden creer que Ushuaia La Tierra del Fuego Tiene un problema de castores Hay sobrepoblación de castores Que están depredando el bosque Y se ve Cuando pasas en el auto Con el bus Por la carretera Que hay partes del bosque Que están completamente depredados Y es que los trajeron de Canadá Los castores aquí Pensando que iban a crear Un ecosistema más lindo Porque por aquí no había Pues especies nativas Y bueno Años después Se volvieron un problema Que raro no? Ahora te dan hasta plata por cazarlos Bueno Definitivamente Tenemos que volver a A Ushuaia O a esta zona de aquí La parte de la Patagonia En Sudamérica Definitivamente Tenemos que darle más tiempo Haciendo No, no, pero la probaste es interesante la relación que tiene argentina y chile acá en esta parte sur de sudamérica porque ven esa punta de acá es ese raíz a montaña pues si llegas al pico eso ya chile pero esta parte de acá es argentina estamos en el lago roca uno de los lagos más lindos que visto desde en mi vida o el lago asigami o asami me parece y también si ustedes ven este mapa de ushuaia como está dividido argentina y chile en esta parte pues es como un corte plano medio raro y uishuaia se ve que está bastante pues aislado de la parte principal de argentina y depende mucho de chile eso es lo que me han dicho y escuchado jajaja qué es acabamos de ver a dos cisnes de cuello negro y también vivimos zorros sino que es complicado grabarlos a los zorros que está en el momento listo zorros fox y ahora estamos con esta vista maravillosa e increíble que chile es el frente y hemos comido acá atrás a la cuch se llama centro de visitantes que tiene un restaurante con una vista maravillosa este lago y una carne rica pero esta parte está llena de animales y pájaros es que veo impresionante la verdad impresionante todo lo que hemos visto y aparte del clima han visto cómo ha cambiado de lo que era en la mañana y ayer a lo que es hoy si dicen que en ushuaia puedes tener las cuatro estaciones en un día y es verdad lo acabamos de confirmar bueno estamos cuando lo bueno lo bueno de estar en un bus turístico que te llega para todos lados es con el poco tiempo que tenemos estamos conociendo mucho yo creo que hoy es una ciudad pequeña pero alrededor sus parques nacionales sus lagos ríos y el mar pues hace que tengan mucho para hacer en el tema naturaleza y invierno y verano son completamente diferentes las actividades pero miren lo bonito que esto es estemos en la carretera hemos parado al costado en un mirador para tomar una foto del lago galfiano creo que se llama gafiano pero ahora vamos a ir el paso baribaldi que ya tenemos otra vista más bonita y de ahí creo que vamos a volver a la ciudad y nos despedimos nos despedimos de Argentina del fin del mundo es que hay un tremendo frío aquí la vista esta bonita mira mi cao che boludo música ¡Gracias!